7. Desde la ciudad de Santiago de Querétaro para todo el mundo. La entrevista del día, la voz de los protagonistas. Querétaro 24 7. Ya regresamos amigos, Querétaro 24 7, me voy a enlazar con el profesor de tenis de mesa, Guillermo Muñoz, en un par de días viajan ya con lo que es este domingo a Mérida, Yucatán, donde estarán pues representando al estado en lo que es cuatro, cuatro jugadores al estado de Querétaro, en lo que es este selectivo rumbo a Juegos Centroamericanos en Barranquilla 2018. Profe, buenos días, un abrazo, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, Toño, un gusto saludarte. Igualmente, profe, pues ya listos, ¿no? Me decía que el día domingo viajan a Mérida, un selectivo, ¿no? Sí, fíjate que en base a los resultados que se obtuvieron en el campeonato nacional de primera fuerza pasado, que se llevó a cabo en la Ciudad de México, en el mes de diciembre, los mejores 16 jugadores de cada rama han sido convocados para participar en el selectivo para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. Entre los que quedamos dentro de los 16 primeros jugadores, en la rama varonil fue tu servidor Guillermo Muñoz, y en la femenil tenemos a Alejandra Cervantes, Lulú Gutiérrez, a Lulú Gutiérrez, y a Daniela Muñoz. Somos los cuatro que vamos a participar en este importante selectivo allá en la ciudad de Mérida, Yucatán, el día 2 al 9 de febrero. Ok. Ahí estaremos participando. ¿Cuál es el principal objetivo de este selectivo? ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que pretende en este selectivo allá en Mérida? Bueno, pues conformar la selección que representará México en los foros centroamericanos y en el Caribe, en Barranquilla, hay solamente tres plazas para hombres y tres plazas para mujeres, y pues bueno, nosotros estamos muy emocionados porque Querétaro está participando y tiene enormes posibilidades para poder quedarse con alguna de las plazas para ir a estos, a este importante competencia. Usted con su trayectoria ya en lo que es el tenis de mesa, ya muchos años de experiencia, pues me imagino que tiene seguridad, ¿no? Mucha confianza en que puede conseguir un boleto allá para Juegos Centroamericanos. Bueno, pues sí, sí, hay que recordar que bueno, durante muchos años estuve dentro de la selección, participando en todos los selectivos, pero a raíz de que me he consagrado intensamente a enseñarle a los jóvenes de Querétaro este deporte, me ha quedado muy poco espacio para entrenar, pero bueno, hace dos, tres semanas estuve comenzando mis entrenamientos con los propios jóvenes de aquí de Querétaro, y pues bueno, me siento bien, creo que como tú dices, la experiencia es un factor importante, espero que la cuestión del físico me ayude, no me salga algún tipo de contractura por el esfuerzo que significa estar en un selectivo contra jugadores de mucha calidad técnica y de mucha experiencia también, como son los yucatecos Ricardo Villa y Miguel, Miguel Lara, que son muy buenos jugadores, por parte de Canarro también, está el ex campeón nacional Damián Arce, están los de Nuevo León, están jugadores muy buenos del Distrito Federal, en fin, son un selectivo bastante competido en la rama varonil y en la femenil, digamos, porque también están las de Nuevo León, también hay muchas jugadoras muy buenas, también yucatecas y del Distrito Federal también, entonces me parece que Lulú y que Daniela, pues están ahí al parejo de ellas y ojalá que salgan de inspiradas para que den un extraordinario encuentro y puedan quedar dentro de este equipo, que para nosotros es muy importante, que dar la selección de tenis de meta para los Juegos Centroamericanos. Sí, el nivel de competencia es muy fuerte, pero ¿cuál puede ser la principal clave para que alguno de ustedes cuatro pueda clasificarse a Barranquilla o incluso a los cuatro? Bueno, pues aquí la cuestión, el proceso según nos han dicho tiene dos etapas, la primera etapa es sacar de los 49 jugadores convocados entre hombres y mujeres, sacar primero a los ocho mejores y después con los ocho hacer dos dos round robin, es decir, dos puntos contra todos para sacar a los tres jugadores. Entonces, es muy interesante este sistema y la verdad es que estamos muy confiados en que podemos llegar primero a la siguiente etapa que tenían los ocho y ahí cualquier cosa puede pasar. El caso de Alejandra Cervantes que estuvo en España o allá está estudiando y entrenando, también este fogueo que ha tenido le puede servir para este selectivo próximamente en Mérida. Sí, claro que sí, bueno, estamos ahí con Alejandra, tenemos algunas dudas, todavía está por confirmarnos si llega o no, todavía estamos en esa espera de que nos confirme si llega el selectivo o no. Creo que tenía compromiso, creo que tenía compromiso muy importante ahí con su equipo, allá en España y estaba viendo precisamente esta situación y bueno, hay que recordar que el torneo comienza hasta el jueves. Daniela, Lulú y yo estaremos partiendo el día domingo para tratar de aclimatarnos a nivel del mar. Alejandra, Alejandra, de venir, pues sí, ella estaría más o menos aclimatada a nivel del mar porque allá en España está jugando a nivel del mar. Sí. Y que nosotros no, nosotros estamos jugando a una altura, la altura de Querétaro donde la pelota, hay menos presión y la pelota es un poco más rápida. Entonces necesitamos ir con algunos días para tratar de aclimatarnos a las condiciones del nivel del mar de Yucatán y pues tratar inmediatamente de acostumbrarnos al boste, al viaje de la pelota, que es un poco más lento porque hay un poco más de presión. Y entonces es por esa razón que nosotros nos vamos el día domingo. Ok. Yo te confirmaría en unos dos días si Alejandra vamos a poder contar con ella o definitivamente no pudo cancelar sus compromisos de ahí en España y que no pueda venir. Entonces estamos en la espera de que nos diga Alejandra qué va a pasar con ella. El caso de Lulú hace un par de meses presentaba una lesión, una pequeña molestia. ¿Cómo se encuentra ahora? ¿Cómo la ve para esta competencia? Te voy a decir que no era tan pequeña porque realmente sí fue una cosa que ameritó cirugía. Pensábamos que era una contractura, pero no, ya cuando se trata de acá la fotografía sí era una cuestión importante que la dejó fuera de circulación dos, tres meses. Pero pues ella es una jugadora con mucho talento y es una jugadora muy aguerrida y pues inmediatamente se puso a entrenar y ya alcanzó su nivel que tenía. Y bueno, está jugando muy bien. Yo espero que ella sea una de las candidatas para entrar a ese selecto grupo de los ocho jugadores y ya me parece que ahí pudiera pasar cualquier cosa. Y el caso de Daniela, ¿qué virtudes ve usted en Dani para llevarse un buen resultado allá en Mérida en este selectivo? Bueno, de Dani podemos decir que es una jugadora que inicia apenas a jugar selectivos importantes. Este va a ser su primer gran selectivo en el cual va a participar. Dani sí ha tenido muy buenos resultados a nivel de su categoría cuando era menor de 15 años, donde tuvo medallas muy importantes en la Olimpiada y donde prácticamente de las mejores de esa generación, la primera o segunda mejor jugadora en esa generación. Y bueno, pues ahora tiene su gran oportunidad de buscar un lugar en la selección mayor. Dani es una jugadora muy talentosa, es una jugadora que tiene unos golpes técnicos muy buenos como el revés, la derecha. Dani es una jugadora inteligente y pues vamos a ver, vamos a ver en su debut de un proceso selectivo mayor a ver cómo le va. ¿Estos Juegos Centroamericanos es el evento de la competencia más importante en este 2018? No, 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 este, este, digamos para, 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 para todos estos jugadores de Olimpiada, su evento fundamental tiene que ser la Olimpiada Nacional. Ok. Entonces, pero para el jugador que busca estar en un ciclo olímpico, esta es una gran competencia, o sea, el jugador, el jugador, el deportista que está en una cuestión de competencia, pues digamos que todas las competencias son muy importantes, no podemos decir que una competencia es menos importante que la otra, todas las competencias para el atleta, para el jugador deben de ser muy importantes. La Olimpiada Nacional, pues tú sabes que, que eso le da un gran prestigio al Estado, pero el estar dentro de un equipo, una representación para Juegos Centroamericanos, le da un prestigio no solamente al Estado, sino también al país, ¿verdad? Porque México, en Centroamérica y el Caribe, pues es una potencia, entonces todos los jugadores que estén ahí, pues serán seguramente, este, muy, o sea, posiblemente podrán tener resultados de medallas centroamericanas. Exactamente. Podemos decir que, eh, esta competencia del selectivo es muy importante, la Olimpiada es muy importante, incluso los estatales que vienen también para nosotros, también son muy importantes para los jugadores. Los jugadores de hoy se tienen que preparar para todas las competencias, ya que todas son muy importantes. Muy bien, profe, ¿cómo se ve usted por ahí de dos semanas en dos semanas? ¿Cómo se ve una vez concluido este evento, este selectivo en Mérida? Bueno, yo me veo, este, satisfecho por, por, por el trabajo que realizaré en este selectivo, ya que siempre me he caracterizado por ser un jugador, este, muy, muy combativo, y, y dejarlo todo, todo en la mesa, lo que sea. Los jugadores finalmente participan en las competencias, en el momento en el que están, pues, pueden estar, este, jugando muy bien de revés, o muy bien de derecha, o muy buenos recibos, o muy buenos bloqueos. Entonces, nosotros nos presentaremos así como estamos ahorita, pero con una enorme ilusión de poder volver a ser un equipo, una representación nacional. Muy bien, profe, hoy, con respecto a lo del transporte, los viáticos, el tema también del traslado a Mérida, el hospedaje, todo ese tema, ¿por quién corre todo el dinero que se va a necesitar para este evento? Bueno, este, la convocatoria, para ponerte un poquito en el contexto, la convocatoria de la federación para este selectivo salió el día, el primero de enero del dos mil dieciocho. El día cinco de enero, la asociación estaba pidiendo ya los apoyos de, de transporte, de hospedaje, de alimentación al INDEREC, pero nos explicaba el INDEREC, verdad, que por este cambio de ser desconcentrado de la Secretaría de Educación, los apoyos iban a esperar hasta que se regularizara todo, probablemente uno o dos meses. Entonces, nosotros platicamos con ellos, el presidente de la asociación se platicó con el INDEREC acerca de esta competencia que es muy importante y ellos nos dieron todo el apoyo y el apoyo económico saldría a reembolso. Entonces, nosotros realmente estamos muy contentos con el INDEREC, nos han apoyado mucho, el director Marcos López, verdad, que nos ha apoyado mucho y esta no iba a ser la decisión ya que es un evento muy importante, verdad, y contamos con su respaldo y con su apoyo. Muy bien, profe, pues aquí nos vemos próximamente para que nos pueda presumir también su pase a Juegos Centroamericanos, esperemos que así sea, y también con los chicos para que puedan hablar de los detalles de este evento que inicia en un par de días ya a partir de la próxima semana allá en Mérida, Yucatán. Así es, ojalá, Toño, te agradezco siempre que nos eches forras y que nos envíes buenas vibras, agradecemos todo lo que has hecho por nuestro deporte, poderlo difundir a nuestro estado, a toda la gente de nuestro estado, a toda la gente que te escucha y que conozcan que el tenis de mesa, pues, es un deporte que le está dando brillo al estado y que nosotros estamos trabajando intensamente con las fuerzas básicas para tener jugadores de muy buen nivel y que nuestro estado siga brillando. Agradecemos mucho y ojalá te pueda, te podamos tener otra plática para darte buenos resultados. Mucho éxito, profe, y un fuerte abrazo. No, hombre, muchas gracias, a ti, Toño, y saludo a todo tu público que te escuche. Gracias. Saludos. Ahí está, amigos, el profesor Guillermo Muñoz, así que él, junto con otros tres atletas, os espera eso, el caso de Lulú Gutiérrez y también Daniela Muñoz, estarán representando al estado en este selectivo en Mérida y solamente falta confirmar en un par de días, sí, Alejandra Cervantes, es otra mexicana, cretana, que si puede estar presente, ella hoy en día, pues, estudia y también realiza este deporte allí en España, recibió una beca, así que veremos si sus actividades, pues, permiten que pueda venir aquí a México a representar al estado y a su país en este selectivo en busca de un lugar. Decía, va a ser difícil porque solamente hay tres plazas en la rama varonil y tres en la femenil en busca de un lugar para México en estos Juegos Centroamericanos en Barranquilla 2018, así que, pues, el profesor, con su experiencia, reconoce que esto puede ser una clave para él, pues, una prueba también importante para él. El tema físico está consciente, reconoce que no es nada sencillo, ya el profesor se dedica hoy en día a instruir, a dar clases, a guiar a los jóvenes, más que entrenar, y el caso de Lulu Gutiérrez y Dani Muñoz también, ellas sí han levantado su nivel, así que esperemos que, pues, haya representación de parte de Querétaro en estos próximos Juegos Centroamericanos. Vámonos a un corte comercial, hacemos una pausa y ya regresamos con más temas.